Hola, ¿qué tal? Soy Maribel de nuevo aquí con todas vosotras y todos vosotros, mi gente linda. Vamos a ver, quiero compartir con todos vosotros en esta ocasión un interactivo para que podáis formular la pregunta siguiente. ¿Me pedirá pronto convivencia mi ser amado? Así que venga, vamos allá. Tres montones con mi oráculo de Lenormand y tres montones con mi tarot rider. Los que elijáis el primero, el de la rana de la abundancia, los que elijáis el segundo, el del cuarzo citrino y los que elijáis el de la mano de Fátima. Igualmente va con el de Lenormand. Y después aquí tengo preparadita mi baraja española que si me da tiempo también os podré dar unas pinceladitas. Venga, vamos allá con el Lenormand a ver qué te dice si querrá tú ser amado, convivir pronto contigo. Si te lo dirá pronto, si eso pueda suceder pronto. Es muy buena gente, tengo que deciros, vuestro ser amado. Muy buena gente. Aquí ha podido haber algún problema. Como que vuestro ser amado, seas chico o chica, quien me estés escuchando. Da igual, yo aquí hablo para tanto en femenino como en masculino. Es como que esta persona o vosotros lo habéis pasado un tanto mal en una relación anterior, ¿de acuerdo? Pero que ahora las estrellas os están iluminando corazones y la cosa ha cambiado y mucho más que os va a cambiar. Vamos a ver. Pues fijaros. Después de todas esas tempestades, de esas situaciones malas que hayáis pasado o tú o tu pareja. Tenéis aquí el uno de corazones, ¿de acuerdo? Aquí sale esa relación que se va a consolidar muy pronto, con mayor fuerza, con la llave del éxito. Porque aquí se abren nuevos caminos, aquí se abren nuevas puertas. No sé si eres tú quien más ha elegido el montón uno o es tu pareja quien tenéis un niño, niño o niña, ¿vale? No lo sé. Lo que sí me están indicando que, bueno, sí que hay posibilidades de que esto se consolide con más fuerza. Prontito. A ver, de esa convivencia, de momento el Lenormand no me reafirma nada. Vamos a ver mi tarot rider que me indica. Sí que yo estoy viendo aquí ese triunfo, esa victoria, ese equilibrio en vuestra relación, ¿de acuerdo? Ese mejor equilibrio. Bueno, pues sí, mira, tengo que deciros, cariños míos, a los del montón uno, aquí da igual el signo zodiacal que tengáis, tú y tu pareja y viceversa. Es lo mismo. Aquí sale la unión de la pareja, tú con tu pareja, seas chico con chico, chica con chica o chica y chico, me da igual. Tú que me has elegido el montón uno, tu pareja y tú y viceversa, ese compromiso y ese deseo que tú tienes, ese anhelo de que haya esa convivencia, eso va a llegar. ¿De acuerdo? No os digo que vaya a ser, te vaya a pedir esa convivencia esta misma semana, ojalá, pero vamos, eso se lleva a cabo, míralo ahí. Con esa celebración vais a convivir juntos, cariños míos. Así que los del montón uno, qué maravilla, me encanta y me alegra muchísimo por vosotros, de verdad. Venga, vamos a ver ahora con mis chicos y chicas del montón dos. Empezamos primero por Lenorman. Vale, aquí algunos de vosotros, de vosotras, habéis tenido que, como habéis tenido que decidir, o va a pasar, o vais a tener que decidir entre dos personas. Vamos a ver, hay cartas muy bonitas, sigue saliendo aquí, a ver, tal vez por motivos, no sé si son viajes tuyos, traslados tuyos, tal vez de tipo laboral o traslados para tu pareja, porque aquí se ven muchos movimientos, pero yo sí que tengo, yo sí que tengo que deciros, a mis chicos y chicas del montón dos, mirad aquí la carta del sol, la cigüeña y el cinco de corazones, ¿vale? Lo que se consolida, la relación que echa raíces, ¿de acuerdo? Y finalizo con la carta del bouquet, ¿vale? El rey de diamantes, la carta del bouquet. No pueden salir mejores cartas en el amor que las cartas que os han salido, ¿vale? Vamos a ver que nos confirma el montón dos de mi tarot. Vamos a ver, también aquí sale, hay una persona, una persona que ha estado incordiando a vuestra pareja y que puede que la siga incordiando a día de hoy, puede ser una es o un es, ¿vale? Porque vuestra personita amada, como que esto todavía le está quitando el sueño, anda ahí con unas luchas por esta situación del pasado. Pero yo tengo que deciros que en su pensamiento, ¿eh? Con este tres de oros en el raíz y este de copas, ¿vale? Aunque tiene estas luchas en el presente, pero esa persona, tu ser amado, tiene pensamientos de llegar a convivir contigo, ¿de acuerdo? Mirad ahí, qué bonito, qué pasión con esa carta de la fuerza. Además, qué buenísima compatibilidad entre vosotros. Me hice la carta de la templanza. Los que deseáis tener un bebé, las que deseáis tener un bebé o los que deseáis ser papás, lo vais a poder llevar a cabo, ¿de acuerdo? Con vuestra persona amada. Y los que queráis evitarlo, pues, tener un poquito de precaución durante esta próxima etapa, porque sale riesgo de embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, tener un poquito de calma frente a la situación que yo veo que tiene vuestra pareja, bueno, o podéis ser vosotros mismos, ¿no? Esta situación que os quita el sueño, por lo que acabo de comentar, pero tardaréis un poquito más, tal vez, en que os proponga esa convivencia, esos pensamientos de convivencia, pero que os lo propone, os lo propone. Venga, vamos ahora con el montón tres de la mano de Fátima. Primero con Lenorman, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí los del montón tres también hablan como de dos situaciones, ¿no? Que tenéis que decidiros por una de ellas, o vosotros, o vuestra pareja, ¿vale? Pero, ¡ay, qué cartas tan bonitas, por Dios! Esa carta del compromiso y esas dos cartas de ese mensaje que te dará tu ser amado, un poquito más adelante, si no es en esta misma semana, o un poquito más adelante, aquí ha habido alguien que ha interferido, que ha puesto una trampa, o ha hecho algo a nivel negativo, ¿vale? De alguna manera interfiriendo en negativo ante ti y tu pareja, ¿de acuerdo? Pero no se va a poder, ha sido una mujer, ¿de acuerdo? Esto ha sido una mujer, me marcan aquí, una mujer con muy malas intenciones. Pero ahí tenéis esta carta, finalizamos con esta carta, que vuestra persona amada os sigue queriendo, ¿de acuerdo? Que aunque no os proponga esa convivencia ya de manera inmediata, quizá tarde un poco más, pero eso se os dará, ¿vale? Con un poco más de lentitud que a los otros dos montones. Vamos ahora con el tercer montón de las mismas cartas que corresponden a los que habéis cogido el tercer montón. Ahora con el Raider. ¿Veis que aquí sale una situación? Una situación pasada, o has podido ser tú con una pareja, o has podido ser tú ser amado, ¿vale? Pero que esto a día de hoy ya está superado, lo que pasa es que aquí salen situaciones que tienen que ver con dinero, que tú o tu pareja lo estáis pasando mal, pero esto se resuelve, ¿de acuerdo? Porque si es, ya aprovecho y os lo digo, si es un dinero que os debe alguien o que os tiene que llegar, os llega. Después de esta pérdida, ese dinero llega, ¿de acuerdo? Y vamos a ver. Porque aquí, para mi gente que habéis cogido este montón tres, a ver, aquí yo veo que hay amor, yo veo que hay cariño, miradlo ahí, ese emperador, esos enamorados, lo que pasa que o tu pareja o tú ya venís con el corazón destrozadito y todavía puede que a día de hoy haya ahí alguna persona, el incordio de una persona, como me acaban de anunciar en el Enorma, para los del montón tres, haya habido una mujer que ha actuado con muy mala voluntad, ¿vale? O hacia ti o hacia tu pareja o hacia ambos, ¿de acuerdo? Yo sé que, sabéis que esto no son consultas personales, que son generales, pero hay para muchos grupos de personas que yo sé que os coincide, porque además me lo indicáis en los comentarios, lo cual yo lo agradezco. ¿Cómo si en algo no os coincide? Pues que también lo comentéis. Claro que sí, no pasa nada. Venga, yo no sé si me va a dar tiempo con los tres montones que he elegido también para vosotros. Venga, los que habéis pedido el montón uno, con los otros dos oráculos. Vamos a ver, la baraja española. Os viene una suerte, ya aprovecho y os lo digo, a los del montón uno, os viene una suerte con el dinero. Jugar en terminaciones al 17, al 8 y al 13, ¿vale? Porque pudierais tener suertecita en algún juego de azar, ¿vale? Vamos a ver. Aquí salen buenas cartas. Ya con este as de oro yo tengo que deciros, si no a lo largo de esta semana, pero no pasando mucho tiempo, pues la persona amada sí que os propondrá el tema de convivencia. Venga, voy rápida porque sigo fuera de mi ciudad. Estoy grabando desde el móvil. Espero que en poquitos días ya pueda haber regresado y grabar desde mi PC. Serán vídeos más largos y todo en mejores condiciones, ¿vale? Los del montón dos. Muy bien. Lo que pasa es que aquí veo también el incordio. Creo que también salió en uno de los otros oráculos el incordio de una persona, ¿no? Como alguien que lo controla o alguien que te controla a ti. Pero, cariños míos, hay amor, ¿de acuerdo? Y si no es que os pida convivencia de manera inmediata, pero esto sí que se os dará. Aunque se tarde un poquito más. Los del montón tres, que voy súper rápida. Va a haber conversaciones con tu pareja, con tu ser amado, que te van a agradar bastante, ¿vale? Bastante. Es alguien que es muy buena gente. Alguien de noble corazón. Alguien muy buena persona, ¿vale? Pero también está atravesando una racha un poco mala. Pero que habrá convivencia con el paso del tiempo, ¿vale? Aunque no sea ahora de manera inmediata o en un mes o en dos meses, como a ti te gustaría. Pero, desde luego, la habrá, ¿vale? Bueno, mi gente linda, muchísimas gracias por estar ahí, por prestar esa atención a todos mis vídeos, por suscribiros. Ese sorteo que voy a hacer en cuanto llegue a los 10.000 suscriptores, que falta ya nada, elegiré a 10. Y de esos 10, sacaré 3 como ganadores. Pero tenéis que entender que son 10.000 personas que no puedo sacar a los 10.000. Pero no os preocupéis que yo, muy a menudo, seguiré haciendo esos sorteos para que todos tengáis esa opción, ¿vale? La vayáis teniendo, esa opción de poder salir ganadores para esa consulta de 20 minutos gratis. Gracias, os mando muchas bendiciones. Si te ha gustado mi vídeo, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa campanita para que te lleguen todos mis vídeos. Un enorme abrazo de luz. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Chao.